¿Te imaginaste tú cuando estabas sentada que esto iba a terminar así? No, imagínate, no pensé porque puede haber discusiones, ¿me entiendes? Pero no tanto la agresión. Elena, ¿tú eres una víctima? Obviamente, es una víctima del maltrato de esa mujer. O sea, no puede ser posible que ella siga así por las calles. Y peor que suba el tren con niños encima. Elena es una universitaria limeña de 21 años, a quien llamaremos así para proteger su identidad de las amenazas e insultos que ha recibido al protagonizar este video grabado en el Metro de Lima. Y que en solo unos días ya ha sido visto por más de 4 millones de personas en el mundo. La persona es abredida y la persona que ha abredido. ¡Que se baje! 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 ¡Que no lo malamos! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¿Te lo pidió de buena forma? No es ni... No, al contrario, me estaba gritando. Y solamente se la dedicaba conmigo, ¿me entiendes? Solamente me decía, párate. Este es el vergonzoso viral peruano, más reproducido y compartido en Facebook en lo que va del año. Y lleva por título, cuando no te quieren dar asiento. ¡Que dos personas se agredan por un asiento es algo, digamos, que no lo vemos todos los días. No, o sea, es algo raro, es algo que efectivamente hay gente que puede estar discutiendo con alguien, pero que una persona jale de los pelos a otra por la disputa por un asiento, sí es algo que es la primera vez que sucede. El metro de Lima, nuestro sistema de transporte más moderno, es también el escenario de reacciones tan arcaicas como vandálicas. Hace solo unas semanas, 15 encapuchados ingresaron a la estación Santa Rosa de San Juan del Urigancho para garabatear los vagones. ¡Cierre! 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 Y cada cierto tiempo se comparten en las redes momentos de pánico ocasionados por violentos pasajeros que no permiten ser identificados y que deben ser declarados no gratos. Hechos como este, hechos como cualquier acto vandálico que pueda haber presentado hace algunos días, los repudiamos porque estamos tratando de hacer las cosas diferentes y justamente a eso apuntamos. Sí está bien que alguien exija su derecho, que exija que le sea en el asiento, sí está bien que lo exija, pero no justificamos la forma como se dieron las cosas. Esa es la radiografía de una pelea anunciada. El testimonio del pasajero que grabó y compartió estas imágenes en el ciberespacio. Tú sabes que Perú está fregado y más que nada por eso, entonces para tratar, bueno, saqué y filmé pues. ¿Era un asiento reservado? No, no, no. El asiento reservado estaba al frente, que estaba ocupada también por señores de edad, por dos señores de edad y al frente estaba la chica, bueno. Además de otros videos que no fueron subidos a YouTube y que registraron el accionar de las autoridades y las madres que se chupaban los dedos tras la pelea. Y la verdad de Elena, su versión de los hechos en busca de limpiar su nombre. Tú eres una persona que siempre cede el asiento. Es más, cuando yo subo a los micros, soy la persona con quien más discuto, porque a veces ven a personas ya de la tercera y ni siquiera quieren pararse. Y eso sí, yo soy de discutir, pero es esta mujer con la que no lo quise hacer por la forma en cómo lo hizo, cómo pidió las cosas. Fue por eso. Y la chica subió, ¿no? Subió tranquila, subió y luego dos estaciones después subieron las tres mamás, pidieron el asiento, pues, pidieron el asiento. Al principio amablemente, ¿no? Como cualquiera, le pidieron, este, por favor, si nos podías dar el asiento. Y cosa que la chica no reaccionaba, ¿no? Como toda persona educada, como se dice. Entonces ahí fue donde la gente ya empezó también como a apoyar a la señora, bueno, que ya, levántate. Y la chica, ¿por qué sería que no sepaba, no? O sea, no se levantaba, pues, hasta que ya la señora empezó a tomar otras medidas, pues, ¿no? Y cuando me di cuenta, la mujer ya me estaba gritando. Y lo único que fue mencionarle es el que las cosas se piden a manera. Esta es la única fotografía en manos de la policía, de la madre que insta a Elena a que le dé su asiento. Cuando la pequeña que carga empieza a llorar, la entrega a la mujer que la acompaña. Y ahora, con las manos libres, arrancha los audífonos de Elena. Había niños en brazos, como te digo, y los hijos, o sea, la señora se lo pasaba a la otra, ¿no? Agarra a mi hijo porque yo me la agarro. Entonces, este, ya no pensaron en los hijos tampoco. Bueno, ya cada uno pensó, ¿saben qué? Nos agarramos y se acabó. Algunos pasajeros ofrecen sus asientos a las exaltadas madres, pero ya no los escuchan. El vagón está dividido en dos bandos. Es más, había más asientos. ¿Por qué no decidió sentarse por otro lado? ¿Por qué más se dedicó a sentarse como yo estaba? Se enseñó contigo. Sí, exactamente, estaba conmigo. Se avecina lo peor. La madre de cartera blanca, con su bebé en brazos otra vez, empuja a Elena al sentarse a su lado. Elena sonríe y de inmediato es agredida. Los pasajeros observan. Nadie la separa. Los cuatro niños presentes se asustan, rompen en llanto y todo queda registrado en video. Por qué esto se ha vuelto viral, porque es justamente una señal extrema de cómo, por un lado, la gente no está atenta a las necesidades de los otros. Y por otro lado, cómo la gente está reaccionando de manera violenta para exigir sus derechos. Nos llama la atención porque efectivamente es un indicador que la sociedad está llegando a un nivel de descomposición que hay que frenarlo. Según el psicólogo social Jorge Yamamoto, esta es una alerta de la conducta limeña. Basta recordar los arrebatos de este doctor de la tercera edad al exigir el asiento reservado en el Metropolitano. Entre otros episodios de violencia en el transporte público. En Lima, vivimos una suerte de cinismo y cúpula, según su análisis. Puede haber una persona que está sentada en el metro y está en su propia cúpula y ya ni se da cuenta que hay personas embarazadas o ancianos y no se está atento. Y se genera una suerte de cinismo cívico. Ya estoy sentado, que se fríe el resto. Tras la pelea, los testigos siguieron registrando la discusión que impedía que el tren siga avanzando. Cuentan que por cada estación se detenían hasta 10 minutos. La gente como que ya se volvió loca porque empezaron a encender todos los botones y seguridad, nada. Hasta creo que tres estaciones después, ya cuando ya pasó todo, la chica ya estaba con todos los pelos revueltos y subió un pata, ¿no? Que era seguridad, que subió en vano también porque no logró nada tampoco. Luego hasta que subió un agente, un policía, a poner orden, entre comillas, pero tampoco no hizo nada. Luego de casi una hora de trayecto, ninguna de las dos partes vio su brazo a torciar, pese a la intervención de la seguridad de la línea 1. En la siguiente estación entró un efectivo de seguridad privada junto con un efectivo policial. Investigaron a ver qué pasaba, persuadieron a las personas para que bajen y recién lo han logrado cuando entró un agente de la Policía Nacional Ferroviaria Femenina, ¿no? Que logró que bajen en la estación Ayacucho. Según los responsables de la línea 1 del metro de Lima, las tres madres intervenidas se negaron a dar su DNI. Ni siquiera pudieron ser identificadas para que Elena proceda con una denuncia por agresión física. A los aspectos legales, no es una obligación de la persona que está sentada en un asiento normal ceder el asiento. Es un tema de civismo, de valores, de sensibilidad, al ver a una persona que está con un bebé en brazos cederle el asiento. Sea madre joven, sea madre hijita, como se le puede decir, los jóvenes estamos en la obligación. Así no sea reservado de dar esa preferencia a las personas adultas, embarazadas, sea lo que sea. No tenemos que dar, o sea, y eso es lo que la gente, la juventud está perdiendo, esos valores. ¿Estamos acaso ante un video que nos delata ante el mundo como sociedad? ¿Qué tan tolerantes somos los peruanos? ¿Acaso no somos amables? ¿Alguna vez le han negado el asiento reservado por cargar un bebé? Varias veces, varias veces. Hay que pedir por favor para que se paren. O se hacen los dormidos o están con el celular. ¿Usted les ha dicho, por favor, necesito el asiento? Se hacen los dormidos, mayormente los hombres. Se hacen los dormidos. Se hacen los locos. Se hacen los dormidos. ¿No le dan el asiento? No le dan. Duerme mayormente. ¿Ahora alguien le dé el asiento? Claro que sí. ¿Y hay gente que lo da? A veces, a veces no. ¿Y qué le dicen? No, porque viajan con niños, que es muy temprano, que es muy tarde. ¿Y a veces se sacó cara por usted y la niña señora? Claro que sí. Hay gente que sí, de verdad, se preocupa por los demás. Y te dan algunos asiento, pero algunas veces no. Se hacen el dormido, se hacen el que están gestando, ¿no? Los mujeres también. ¿Quién tiene la razón y cuál es la verdad de Elena, que ha tenido que eliminarse de las redes sociales por el cargamontón de críticas y amenazas? ¿Te amenazaron? Sí. Yo les dije, no voy a permitir que ustedes bajen, porque si lo estás haciendo ahora, vas a volverlo a hacer, ¿me entiendes? Porque tengo un golpe, le dije, y voy a pasar por el médico legista. Y me dijo, ok, vamos a bajar y te voy a golpear más para que con ganas te vayas al médico legista. Y está en su propia cúpula y ya ni se da cuenta que hay personas embarazadas o ancianos y no se está atento y se genera una suerte de cinismo cívico. Ya estoy sentado, que se friegue el resto. Tras la pelea, los testigos siguieron registrando la discusión que impedía que el tren siga avanzando. Cuentan que por cada estación se detenían hasta 10 minutos. La gente como que ya se volvió loca, pues, porque empezaron a encender todos los botones y seguridad, nada, hasta creo que tres estaciones después, ya cuando ya pasó todo, la chica ya estaba con todos los pelos revueltos y subió un pata, ¿no? Que era seguridad, que subió en vano también porque no logró nada tampoco. Luego hasta que subió un agente, un policía, a poner orden, entre comillas, pero tampoco me hizo nada. Luego de casi una hora de trayecto, ninguna de las dos partes dio su brazo a torciar, pese a la intervención de la seguridad de la línea 1. ¿Qué fue? No hace nada. Nada le costó pararte. Nada le costó pararte. Nada le costó pararte. En la siguiente estación entró un efectivo de seguridad privada junto con un efectivo policial, investigaron a ver qué pasaba, persuadieron a las personas para que bajen y recién lo han logrado cuando entró un agente de la Policía Nacional Ferroviaria Femenina, que logró que bajen en la estación Ayacucho. Según los responsables de la línea 1 del metro de Lima, las tres madres intervenidas se negaron a dar su DNI. Ni siquiera pudieron ser identificadas para que Elena proceda con una denuncia por agresión física. A los aspectos legales, no es una obligación de la persona que está sentada en un asiento normal ceder el asiento. Es un tema de civismo, de valores, de sensibilidad, al ver a una persona que está con un bebé en brazos cederle el asiento. Sea madre joven, sea madre hijita, como se le puede decir, los jóvenes estamos en la obligación, así no sea reservado de dar esa preferencia a la gente. ¿Te imaginaste tú cuando estabas sentada que esto iba a terminar así? No, imagínate, no pensé porque puede haber discusiones, ¿me entiendes? Pero no tanto la agresión. Elena, ¿tú eres una víctima? Obviamente, es una víctima del maltrato de esa mujer. O sea, no puede ser posible que ella siga así por las calles. Y peor que suba el tren con niños encima. ¡No, no, no! Elena es una universitaria limeña de 21 años, a quien llamaremos así para proteger su identidad de las amenazas e insultos que ha recibido al protagonizar este video grabado en el Metro de Lima. Y que en solo unos días ya ha sido visto por más de 4 millones de personas en el mundo. ¿Te lo pidió de buena forma? No, al contrario, me estaba gritando. Solamente se la dedicaba conmigo, ¿me entiendes? Solamente me decía, párate. Este es el vergonzoso viral peruano más reproducido y compartido en Facebook en lo que va del año. Y lleva por título Cuando no te quieren dar asiento. Que dos personas se agredan por un asiento es algo, digamos, que no lo vemos todos los días. No, o sea, es algo raro, es algo que efectivamente hay gente que puede estar discutiendo con alguien pero que una persona jale de los pelos a otra por la disputa por un asiento si es algo que es la primera vez que sucede. El Metro de Lima, nuestro sistema de transporte más moderno, es también el escenario de reacciones tan arcaicas como vandálicas. Hace solo unas semanas, 15 encapuchados ingresaron a la estación Santa Rosa de San Juan del Urigancho para garabatear los vagones. ¡Cierre! 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 ¡No viste la... ¡Baja! 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 ¡ enough! Y cada cierto tiempo se comparten en las redes momentos de pánico ocasionados por violentos pasajeros que no permiten ser identificados y que deben ser declarados no gratos. Hechos como este, hechos como cualquier acto vandálico que pueda haber presentado hace algunos días, los repudiamos porque estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Y justamente a eso apuntamos, ¿no? Sí está bien que alguien exija su derecho, que exija que le sea en el asiento, sí está bien que lo exija, pero no justificamos la forma como se dieron las cosas. Esa es la radiografía de una pelea anunciada. El testimonio del pasajero que grabó y compartió estas imágenes en el ciberespacio. Tú sabes que Perú está fregado y más que nada por eso, entonces para tratar, bueno, saqué y filmé, pues. ¿Era un asiento reservado? No, no, no. El asiento reservado estaba al frente, que estaba ocupada también por señores de edad, por dos señores de edad y al frente estaba la chica, bueno. Además de otros videos que no fueron subidos a YouTube y que registraron el accionar de las autoridades y las madres que se chupaban los dedos tras la pelea. Y la verdad de Elena, su versión de los hechos en busca de limpiar su nombre. Tú eres una persona que siempre cede el asiento. Es más, cuando yo subo los micros, soy la persona con quien más discuto, porque a veces ven a personas ya de la tercera y ni siquiera quieren pararse. Y eso sí, yo soy de discutir, pero es esta mujer con la que no lo quise hacer por la forma en cómo lo hizo, cómo pidió las cosas. Fue por eso. Y la chica subió, ¿no? Subió tranquila, subió y luego dos estaciones después subieron las tres mamás. Pidieron el asiento, pues, pidieron el asiento. En principio amablemente, ¿no? Como cualquiera, le pidieron, este, por favor, si nos podías dar el asiento. Y cosa que la chica no reaccionaba, ¿no? Como toda persona educada, como se dice. Entonces ahí fue donde la gente ya empezó también como a apoyar a la señora, bueno. Que ya, levántate. Y la chica, ¿por qué sería que no sepaba, no? O sea, no se levantaba, pues, hasta que ya la señora empezó a tomar otras medidas, bueno. Y cuando me di cuenta, la mujer ya me estaba gritando. Y lo único que fue mencionarle es el que las cosas se piden a manera. Esta es la única fotografía en manos de la policía, de la madre que insta a Elena a que le dé su asiento. Cuando la pequeña que carga empieza a llorar, la entrega a la mujer que la acompaña. Y ahora, con las manos libres, arrancha los audífonos de Elena. Había niños en brazos, como te digo, y los hijos, o sea, la señora se lo pasaba a la otra, ¿no? Agarra a mi hijo porque yo me la agarro. Entonces, este, ya no pensaron en los hijos tanto, bueno, ya cada uno pensó, ¿saben qué? A la nos agarramos y se acabó. Algunos pasajeros ofrecen sus asientos a las exaltadas madres, pero ya no los escuchan. El vagón está dividido en dos bandos. Es más, había más asientos. ¿Por qué no decidió sentarse por otro lado? ¿Por qué más se dedicó a sentarse? ¿Se enseñó contigo? Sí, exactamente, estaba conmigo. Se avecina lo peor. La madre de cartera blanca, con su bebé en brazos otra vez, empuja a Elena al sentarse a su lado. Elena sonríe y de inmediato es agredida. Los pasajeros observan, nadie las separa. Los cuatro niños presentes se asustan, rompen en llanto y todo queda registrado en video. ¿Por qué esto se ha vuelto viral? Porque es justamente una señal extrema de cómo, por un lado, la gente no está atenta a las necesidades de los otros. Y por otro lado, cómo la gente está reaccionando de manera violenta para exigir sus derechos. Nos llama la atención porque efectivamente es un indicador que la sociedad está llegando a un nivel de descomposición que hay que frenarlo. Según el psicólogo social Jorge Yamamoto, esta es una alerta de la conducta limeña. Basta recordar los arrebatos de este doctor de la tercera edad al exigir el asiento reservado en el Metropolitano. Entre otros episodios de violencia en el transporte público. En Lima, vivimos una suerte de cinismo y cúpula, según su análisis. Puede haber una persona que está sentada en el metro.